Allanaron en la ciudad de Buenos Aires un local que vendía ropa, tapados, abrigos de pieles de animales. No estamos hablando de algo artificial, sino verdaderos y por supuesto esto representa un grave delito. El local de ropas, ubicado en una zona exclusiva porque se vendían a un precio carísimo, ubicado en Marcilo Té de Alvear, fue allanado por vender indumentaria con pieles de fauna silvestre. Algunas de las prendas llegaban a valer un millón de pesos, por supuesto había de todos los valores, algunos directamente estaban expresados en dólares, otros en pesos, pero eran cifras siderales. Ya te digo, un millón de pesos, el valor tapados que estás viendo allí, que fueron secuestrados, obviamente esto se puede hacer si fuese, por ejemplo, una piel artificial, pero no de ninguna manera una piel natural como lo que tenía este local. Tapados sobre todo, después también tenía calzado con detalles de piel natural, había todo tipo de indumentaria, pero lo que más llamó la atención de aquellos que estaban haciendo los allanamientos fue justamente el tema de los tapados por su valor y por la crueldad en el hecho de vender a esta altura ese tipo de prendas. ¡Gracias! ¡Gracias!